Ahora mismo La verdad es que tengo curiosidad por ver lo que pasa Yo ya digo, no pretendo completarme el juego ni nada por el estilo 100% ahora mismo con mi primera run O sea, yo ahora mismo quiero ir un poco por libre Vale, digamos, matar al gigante, tenemos que prender el árbol, entiendo que no me queda mucho Un par de voces si acaso Y ya está Ahora, toda esta parte del volcán A lo mejor ya va siendo hora la cérmela Tal vez Podríamos explorar esta, el castillo sombrío Vamos a explorar el castillo sombrío De hecho voy a explorar los alrededores primero Porque fui muy a sota caballo cuando llegué a esta zona O sea, es que ahora mismo, o sea, no me apetece O sea, quería llegar un poco, pasarme un poco los bosses y todo esto Pero ya está Vale, dos hits, no está mal ¿Qué es eso? Dos hits con dual build, tres hits con la catapulta Vale Vale, a ver, entiendo que aquí puedo invocar a la tormenta Vamos a ver Tenemos todo este borde que explorar A ver qué hay, vale Me digo yo Que alguna gracieta tiene que haber Coño, basiliscos, maravilloso Bueno, basiliscos, no sé cómo coño se llaman aquí ¿Qué coño hace aquí la puta necroplaga, macho? No, no basta con un puñetero lago de veneno No, no Tienen que meter necroplaga también Por si acaso Vamos a explorar primero, ya digo, el exterior del castillo Y ahora nos metemos en el interior, ¿vale? Castillo sombrío Vale, entiendo que por ahí no hay nada Hostia, de estos en caballo, loco O sea, esos son Hostia, ese joder Por favor, no me digas que hay de los múltiples brazos, tío Vale, vamos a ver el otro lado Vale, les meto bien dos hits Dos hits y están muertos El problema es la necroplaga Básicamente Grasa venenosa What the fuck Ya sería yo Que alguna hostia me iba a comer Con esa jugada Según he visto cómo no han dado los golpes Digo, ya verás ¿Y yo cómo llegué aquí a todo esto? Ah, llegué diferente por aquí Vale Eh, plantitas Cómo no Están, eh Están como en su casa, eh Las plantas Desde luego Queda ahí Vale, por ahí también se puede meter uno Oh, mira tú por donde Esto, una Una esquirla Vale, esta es la otra parte Yes Vale A ver Vale, pues Lo que es en el exterior del castillo No hay nada Los castillos, por cierto Hay que explorarlos por el exterior Y el interior Curiosamente Vale ¿Y esto qué coño es? Porque esto es como una entrada A una zona de pelea What the fuck Hostia Malek Malek Mal Marais Guardián del castillo sombrío Eh Colega Si eres el guardián del castillo sombrío ¿Por qué coño está fuera del castillo? Hostia, maravilloso Eh ¿Me va a echar una mano El golem O se va a pelear con Marais? Hostia, tengo mis dudas, eh Hostia, ¿me viene a por mí o viene a...? No, va a por Marais O va a por mí No lo entiendo ¿Vienen a por mí o...? Hostia, eres de veneno, tío ¿En serio? ¿Eres tan agieroso? Hostia, no lo entiendo ¡Hala! A tomar por culo Marais Hijo Hueso Vale Scott toque Máscara de Marais Y túnica de Marais Vale A ver Tu turno Vaya hostia me acabo de dar Ah, que me ha metido Me ha metido cutrefacción roja y veneno Joder, dos hits solo Solo dos hits pa' stunearle Tócate la santa polla Vale, procuramos esto Y nos dememos esto Pero y todas estas 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 Estatuas hermanas, ¿no? ¿Qué cojones me estás contando? Son todas la misma mujer Son todas la misma mujer, literalmente ¿Qué es esto? A ver, por cierto, que no se ha dado A ver, túnica de Marais Túnica con manto negro sobre los hombros La lleva por costumbre el jefe de la casa Marais Los hijos de la casa Marais Han nacido siempre con graves problemas No es de extrañar que Malae Marais Se dejara seducir por una diosa bella y cruel Que nació de la putrefacción ¿Malae? Es la única que se le pone ese nombre, creo Máscara de Marais Máscara de imagen y semejanza De un joven noble de pelo blanco La lleva por costumbre el jefe de la casa Marais Aumenta el arcano La historia de la casa de la familia Marais Presenta una discotomía Que abarca varias generaciones Han servido tanto de verdugos Como de castellanos Del castillo sombrío Las facciones de esta máscara Se asemejan a las del primero de su linaje Y nos ha dado el estoque de aguijón Hormigoso ¿What? Aguijón hormigoso Aguijón de una hormiga gigante Que se ha reconvertido en un estoque El filo gotea putrefacción roja La putrefacción roja es una vieja leyenda De la que Malae Marais Del castillo sombrío Era firme creyente De hecho, acabaría encontrando Su propia diosa personal En vestida emparadora Putrefacción Escalada con fuerza Y con destreza Pues vale Una habilidad que te permite Las almas en vestida Atravesar escudos Como la potencia No está mal A ver Por curiosidad Siempre llanamente Un estoque normal De corriente No sé Más o menos Me está sorprendiendo muchísimo Por cierto El impacto Que tiene este arma Hostia Escala con más fuerza Que inteligencia Míralo Escala con más fuerza Que inteligencia Claro Escala con C En inteligencia El arma No me había fijado En que había aumentado la C No me había fijado En que había aumentado Por eso escala Claro Por eso al subir Fuerza Escala Escala más Que con inteligencia Joder Claro Ya decía Yo digo Joder Que raro Vale Piedra de forja 5 Pero necesito Piedra de forja 2 Vale Por ahí No se puede ir O sea Y esta zona Entiendo que está hecha Pues para el golem Mi pamarais Como tal Vale Pero es lo que digo Si es el Vamos a ver Si es el protector Del castillo O sea Si es el señor Del castillo Que coño Hace afuera O sea Que coño Hace afuera El señor Del castillo Vamos a ver Vale Castillo sombrío Vamos a ver Coño Vale Estos tíos Van a dar Mucho por culo Ahí va La mierda Si Van a dar Mucho por culo Estos tíos Joder Porque le he visto De milagro Que si no Vale Tardo menos Con el Con la katana Se cayó No sé yo Si me renta Pelearme Contra La puta planta Fíjate Algún encantamiento De De fuego Tendría que haberme puesto No lo tengo Ah vale Genial Hace es putrefacción roja Maravilloso Algo más No le hago una mierda A la mierda Grande Vale Vale De un golpe Vale Me puedo cambiar Quitar la putrefacción Ahora O sea No hay problema Apañado Cuidado con el veneno Coño Que estoy con sobresuelo Venenoso Joder Vale Nada Por aquí A ver Vamos a ver Que tenemos Por aquí Joder El castillo Desde luego Bien bonito Bien bonito Putrefacción Veneno Plantas que Te disparan Misiles Desde el espacio De puta madre Todo Oye Todo normal Lo normal Vamos Que por lo que estoy viendo Te vas a tener que comer veneno Por santas pelotas Oh Venga Ya Tú no Hostia puta Menos mal Que en serio Que respeto Le tengo a estos bichos O sea Que respeto Les tengo Joder Eso no De la acumulación De veneno Va a ser gracioso A ver Es veneno Tampoco es Gran cosa O sea No es un peligro Y me lo puedo curar Rápidamente También hay que decirlo What the Ah Es un perfumista Hostia Es un nuevo Tipo de Perfumista Hostia Es un nuevo Tipo de Perfumista Me ha chocado mucho La verdad El diseño El diseño De este tipo De perfumista No sé Como que es más Putrecido Que bien Cuando las cosas salen bien Hostia Cuidadito Que parece que no Pero te meten Cuidadito Que parece que no Pero Los perfumistas Meten Hostia Como lo sabía Como lo sabía Es que se olía Se olía Se olía Que ahí iba a aparecer algo Loco Como lo sabía Então Nos vamos postulleros Nos vamos Nos vamos S Nos vamos hostia es que es que o sea vamos a ver lo de la necroplaga desde luego poca broma poca broma con la necroplaga o sea como te metan necropalaga tú joder las palmas cartel que no hubiera la necroplaga vale vale sin problema vamos bien vamos bien vamos bien y ahí hay zonas donde donde no puedes trotar hostia que curioso hay zonas en el pantano donde no puedes trotar es como un poco más profundo de lo normal y no te permite trotar hostia envoques a nadie me cago en dios hostia joder macho que grande es el patio de la virgen pero porque hay tanto muerto viviente aquí porja 4 no dame 2 loco pero porque hay tanto muerto viviente loco vamos a subir por aquí a ver que nos encontramos antes de seguir porque a mí ese patio donde hay tanto tanto campanero no encuadra vamos a ver vale estamos en la muralla en la muralla interior hay varios muertos vivientes aquí y por aquí también por eso estoy mirando ahí está ya verás joder si hay un cojón hola pero bueno vamos a ver como de grande es el patio macho a ver vamos a ver ahí arriba tenemos cositas ahí tenemos muerto ahí tenemos la escalera para subir a ir ahí tenemos otro muerto madre mía tú vaya zonita vale mucho mucho zombie madre mía pero ese castillo está en la mierda loco mira gracias hostia que cringe loco madre mía que cringe tú con las puñetadas estatuas vale por aquí se puede bajar vale otro de estos no debería ser complicado me cago en la madre que lo parió pero que dices el campo que deja pero pero como me deja pero pero como deja un campo de veneno tan grande claro como siempre lo he combatido en zonas medialamente pequeñas no me había dado cuenta o sea pero pero como le ponen un pero pero como le ponen esa capacidad defensiva a tu what the fuck en serio a from software se le fue la puta olla con este enemigo eh a from software se le fue la puta olla con este enemigo eh fuera coñas perdona verdad te importaría te importaría parar quieto no puedo no puedo correr sabes o sea perdona tapas cállate por favor hostia colega que asco tú que asco de zona hostia colega no me extraña que el puñetero líder del castillo se haya pirado de él madre mía o sea madre mía no me extraña tú que se haya pirado del castillo joder hostia adulto estos eh cuidado estos tíos estaban aquí plantados sin defender nada hostia tal vez forja 5 estoy ya sin gears eh aunque bueno estamos limpiando bastante bien el castillo de verdad madre como me apusto Madrid no me apuesto Madrid no me apuesto botella de perfumista joder con estos perfumistas en ese libro poca broma con ellos hoy 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 ese patio hoy ese patio loco Uy, ese patio Qué peligro Qué peligro ese patio, eh O sea, fuera bromas O sea, fuera bromas Ese patio no lo piso yo ahora mismo Sí, es sin potis Ese patio yo no lo piso O sea, esa zona de ahí yo no la voy a pisar sin potis, eh Literalmente No, 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 no No, 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 no No, 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 hermano No Yo esa zona no la piso sin potis Y como cojones Pretende que Hostia, ahí hay algo Nah, no es gran cosa No, 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 no Are you okay? Use your support No, 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 no tahun Rebird Venga, hasta luego No me voy a quedar ahí Para... Para morir, la verdad Madre del amor hermoso Con el castillito Vale, solamente me falta una zona Para volver Y es esa parte de allí O sea, es lo único que me falta por ver Pero no tengo geas ya Así que hay que restaurar Hostia puta Vale, ya solamente me falta ver Creo que es esta Esta zona de aquí o algo por el estilo O sea, más o menos Algo así es Vale, estamos ya en el interior del castillo Hostia macho, que mal rollo Llegar las estatuas Perros, perdón Ya, por favor Relaja Vale, vamos a ponernos luz La casa Marais está en ruinas Justo castigo por enamorarse de esa arpía cercenada Si Se está refiriendo a Malenia La diosa de la putrefacción O sea, el Marais Como se... Como que se... Como que se enamoró de... De Malenia O algo por el estilo Bueno, veneraba más bien a Malenia Porque en el set se dice Como que se la... Se la nombraba como una diosa Hostia puta Es que me han dado mal rollo Loco con las estatuas Hijo de puta Vaya baiteo, eh Vaya baiteo Me he comido O sea, vaya baiteo Me acabo de comer Loco Oh, hostia No jodas Hostia Eh... Tronco El rango Eh... Chico Que poco rango tiene, ¿no? Se ha curado Se ha curado Hostia Guanteletes imputrecibles Se acaba de curar Cuando me ha dado la hostia Guanteletes de los caballeros imputrecibles O sea, célebres por su campaña invicta En la devastación Los caballeros imputrecibles juraron luchar junto a Malenia Pese a la inevitable Aunque gradual putrefacción de su carne La aceptación de su destino Hizo que sus batallas fueran las más feroces de todas Claro Ellos sabían que iban a morir Que iban a morir, sí o sí Así que luchaban con todo Con todo y más Joder, en serio, todas las estatuas es ya preocupante Es que no sé si uno se va a mover Vale, hay alguien arriba Y lo de... Hijo de puta Vaya hostia Vaya hostia Me acabo de alzar Vale, otro caballero imputrecible Vale, a ver si a este le puedo dar el espadón cariano Vaya hostia Vaya hostia Se acaba de comer O sea ¿Qué hace puto? ¿Cuál es? ¿O qué cojones? O sea, ¿por qué coño el espadón mete tanto? Pero, pero ya digo El rango del espadón O sea, es un poco falso Esto es un atajo Anda coño, vale Vale, si yo estoy avanzando más o menos por aquí Vale, esto es un elevador Que me lleva A ver ¿Quién coño está acechando por aquí? Ah, vale, un perro Ah, vale Me lleva ahí Que me lleva ahí Ok, entiendo Vale Vale, vale Vale, vale Vale, de momento nuestro objetivo es ese Ahora, aquí hay más Hay más cositas por aquí Porque aquí había un camino Si mal no me equivoco Vale 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 Teníamos esta opción Ok Yo he salido de aquí Está ahí el perro Coño No había una diversificación por algún lado Ah, va Aquí, aquí, aquí Aquí Ya decía yo Digo Hay un sitio que me he saltado O sea Ya decía yo Digo Hay un sitio donde no he ido. Uf, qué limpio está esto. Manual del Perfumista 2. Ya verás. Cuando me doy la vuelta, ¿verdad? Vale, esa que hay arriba, donde vamos a ir. Pues no. No ha salido nadie. Mira que hubiera dicho que alguien habría aparecido ahí. O sea, quiero decir, es una zona muy vacía, demasiado vacía. ¿Qué me permite hacer lo del perfumista todo esto? Veneno pulverizado, pulverizable y sangre hervida aromática. Y luego la capucha que llevaban los pajes que sirven a la nobleza y velan por mantenerla fuera de peligro. O sea, aspecto de saco sin pretensiones le permite permanecer oculto y que se desconozca hasta su altura. Totalmente cierto. Y mira que son bajitos, ¿eh? Mira que son bajitos, ¿eh? Vale, esto sería por aquí arriba. Por aquí. Y por aquí, ¿no? Sí. Vale, parece que abajo no hay nada. Vale, es una simple subida sin más ni más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el pasillo, ¿eh? A ver el pasillo lleno de estatuas, ¿eh? Uy, estatua de marica. Bueno, claro, a ver, hay un boss al fondo, claro. O sea, ¿qué cojones? ¿En serio loco? Lo de las estatuas es en serio. O sea, qué puto cringue. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Coño. Hostia, pero si este es el... Me cago en la puta. Venga, hombre, por favor. ¿Me vas a dejar hacerlo en algún puto momento o cómo va el tema? Media vida. Vale. Ya me has hecho el tonto. ¿Perdona? ¡Guau! A ver, hay una cosa que me está pasando, ¿vale? Con el espadón cariano, ¿vale? Con el espadón cariano me está pasando una cosa que no entiendo muy bien por qué está pasando, porque normalmente es una pedazo de ceniza. Tú supuestamente estás creando un espadón que te cagas de grande. Que te cagas de grande. Que te cagas de grande. Pero enorme. 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 ¿Cómo me puedes decir que ese espadón tan grande, loco, tiene un rango tan pequeño, loco? Ah, muy bien. Vale. Vale. Madre, madre mía Madre, tú Eh, vale Ya, te calmas ¿Te calmas? O sea Eh, ¿te calmas? O sea, ¿me podés dejar de aturdir? Tío, eh ¿Puedes dejar de tener habilidades que spawneas en un segundo? Hostia Coño, colega Ya vale Uff Espada del ejecutor Marais Hostia, legendario Y escudo de grande zarza De zarza De la zarza O sea Vale, confirmamos Era Malenia Confirmamos, ¿no? Confirmamos Confirmamos que era Malenia la que adoraba Me cago en la madre que lo parió a este cabrón Joder, colega O sea, tiene O sea, tiene ataques que me cago en la puta que parió, eh O sea, lo digo en serio O sea, ha tenido ataques que me cago en la madre que me parió Joder 21 de fuerza Hemorragia LOL Escudo grande de la zarza Escudo grande procedente de tierras foráneas Usado por El Emer De la zarza Los ataques ejecutados con este objeto Aprovechan las espinas de hierro Enrolladas alrededor de su armazón El ori... El... El... Originario De Eochai Hostia Hostia Eochai Era un arma que pillé, tú Fue un arma que pillé, creo Tierra de De ascetas Orgullosamente Solitarios Golpe de escudo, básicamente Y La espada del ejecutor Marais Pero Marais Era el jefe que estaba fuera Famosa espada de la casa Marais La familia de ejecutores Que preside el castillo sombrío Es una de las armas legendarias Elmer de la zarza El temido cazador de esferas Cogió la espada del lugar De su ejecución inminente Y la dotó de las habilidades De combate de su hogar Eochai Espada lanzate de Eochai Esta la he leído ya Es ese ataque que lanzas la espada Hacia adelante Hostia Y es legendaria Arcano 23 Hostia Y escala con fuerza Claro, es un espadón Si es un espadón Hostia A ver Está guapa O sea, el diseño Está guapa Está guapa Es muy simple Realmente Es una espada bastante simple Me parece un espadón Me parece un espadón O sea, parece una espada Ancha Ya está Pero no un espadón La verdad No se siente como un espadón Ese es el ataque final Claro, no la puedo usar Porque necesito Veintipico Vale, es la misma que esta Espada danzante de Eochai Que es esta La que cogí Pueden bailar en el cielo Es literalmente esta O sea, es la misma No No, no, no No es la misma No es la misma descripción Creo Luego lánzala Como si fuera un proyectil En forma de espiral La espada girará Violentamente Para infligir daño De forma continua Carga el ataque Para aumentar el alcance Incluye la espada de energía Y luego lánzala Hacia delante En un ataque Como forma de tirabuzón Bueno, cambiar un poco Las palabras La espada infligirá daño De forma continua Mientras gira Carga el ataque Para aumentar el alcance Y la duración Es como digamos Una especie de La evolución ¿No? Entiendo yo Bueno, a ver Una es espada ligera Y otra es espada Espada larga O sea, es Normal Las dos hacen magia Por cierto Las dos hacen magia A ver Hostia, son muy distintas Una a la otra, eh Ah, bueno, claro Es que esta espada Realmente pertenecía A los Maris Pertenecía Al señor del castillo O sea, esta es la Del hogar Como tal No, no tiene No, obviamente No tiene doble will Obviamente esto No tiene doble will Faltaría si tuviera doble will La verdad Faltaría si tuviera doble will Eh, joder Pues ya está ¿No? En todo eso O sea, quiero decir ¿Qué más me puede faltar Del castillo? O sea, yo no puedo Acceder a ningún sitio más O sea Claro, me falta la zona La zona que he dicho La zona de atrás Por cierto Voy a Sí, voy a subirme El nivel Oye, por cierto No No había activado No había activado La gracia siquiera O sea, no había activado La gracia Como siquiera Macho Nunca cojo el nivel El nivel exacto Siempre me quedo Un poquito Un bastante runa 37 casas Ahora Joder Nunca cojo Las runas Que Necesito justo Macho Vale, a ver Veamos Tenemos que ir Ahora a la esquina De aquí Que es lo que me falta Yo creo Hostia Yo me quiero bajar aquí Gracias Hasta luego Perdón ¿Podéis llamar al ascensor? Que creo que me he dejado el bolso Joder No me esperaba Encontrármelo en la cara La verdad Ya no está Vale, a ver Creo que lo que me falta ¿Puede estar? ¿Puede estar? Sí, me dejo caer por aquí Más o menos Más o menos Sí Me falta nada de daño Literalmente nada La verdad La verdad es que el arcano Molaría hacerme una build arcano Para la próxima vez Que me cambie de Que me cambie de build Me pongo algo de arcano Oye, oye Oigan, oigan, oigan Oigan, oigan Un poco de respeto Un poco de respeto O sea, un poquito de respeto Háganme el favor Chico What the fuck Me meten más estos tíos Que los caballeros imputrecibles No me jodan, loco Y es que encima el ataque Prácticamente no se puede esquivar Porque es un puto área O sea, me meten más ellos Que un caballero imputrecible O sea, no me jodas Tú, que sin sentido es ese O sea, que puto sin sentido es ese O sea, lo digo, lo digo totalmente Totalmente O sea, con total sentido Es en plan de O vale O vale Algo más Algo más Madre mía Pobreo Es que líquido Joder Joder con el perrito No, por aquí no es Por aquí Es que madre mía, tío Me dan en el aire Me dan Hasta luego, hijo No, por aquí no es Hombre 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 Dado los peligrosos que son No me la voy a jugar Hombre 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 ¿Sabéis esa sensación? Que sabes que... Me está faltando algo, ¿verdad? Bien, pues estoy teniendo esa sensación. Estoy teniendo esa horrible sensación. Como que me está faltando mirar algo importante, seguro. O me he saltado algo bastante gordo. O sea, estoy teniendo esa sensación. Ahí hay algo. Hostia, mira. Un cuadro. No me veas. ¿Por qué estoy verde? Vale, sé dónde es. Sé dónde es. Sé dónde es. Sé dónde es. Ahora empieza a llover. Bueno, pues no es tanto como yo pensaba, la verdad. Pero ya digo. ¿Sabéis esa sensación? ¿Sabéis esa sensación de... Sé que me estoy dejando algo... Algo importante, a lo mejor. Pues esa es la sensación que yo tengo. Como que me estoy dejando un edificio importante... O algo por el sitio. Ahí, mira. Me la he dejado al final. Esta parte de aquí creo que he estado... ¿En esta parte de aquí arriba? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Esta parte de aquí... Esta parte de aquí yo he estado. O sea... Es que es gracioso, pero es la verdad. O sea, quiere decir... Joder... Tengo la sensación de que me estoy dejando algo. Pero... No sé dónde. O sea, lo habré visto... Lo habré visto de reojo. Lo habré visto de reojo, tú. Seguro. Lo habré visto... Lo habré visto de puto reojo. A ver. Ahí cómo puedo yo subir. Ahí. O sea, lo habré visto de puto reojo. Seguro, tú. Por aquí. Me estoy inciéndolo, ¿no? Hostia, ni de coña, cabrón. Pues a lo mejor sí. Joder, tú. Joder, para una espada de Petrea, loco. Vete a tomar por culo. Tal cual te lo digo. Vaya mareo para una espada de Petrea. O sea, es que ya digo. Tengo la sensación... O sea, tengo esa horrible sensación de que... Me falta ver algún edificio. Me falta ver algo. O sea, lo he visto. O sea, sé que lo he visto. Sé que lo he visto. Sé que lo he visto. Lo he visto, pero... No logro pillar dónde. ¿Sabéis? O sea... Por ahí no es. O sea, esa parte está muy clean. Por así decirlo. Ahí tampoco. Es ya digo. Una zona. Es una simple zona de mierda. Seguramente sea una mierda lo que me esté dejando, pero... Siento como que me he dejado algo. A ver, tú vas... Voy a manejar a la izquierda. Ahí está. ¿Por aquí? No, vale. Aquí es por donde he entrado yo. ¿Verdad? No, 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 no. Yo por aquí no he ido. No, 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 no. Yo por aquí no he ido. Míralo. Míralo, míralo, míralo. ¿Veis? ¿Veis? Sabía yo que me dejaba algo. Me estaba dejando este lado de aquí. Es que sabía yo que me estaba... ¡Hala! Esto es el parte, hijo de puta. La verdad es que queda muy clean, ¿eh? Lo de esto es el parte. O sea, hostia, muy bueno. Hostia, caballero impotrecible. Joder. Joder. Vaya hostia. Aquí. Joder. Es que ya, ya. O sea, ya decía yo, ya decía yo. Me estaba dejando algo. Es que me estaba dejando algo, joder. O sea... Prótesis de la Valkiria. Hostia. El brazo de Malenia. ¿Qué dices? Prótesis dorada utilizada en su día por la Valkiria de un solo brazo. Malenia. Con un poco de práctica y destreza, esta obra maestra de la artesanía puede usarse con la misma eficacia que un brazo real. Cuando Malenia, guardián del castillo sombrío, se puso a esta prótesis, afirmó sentir la presencia de su propia diosa personal. O sea, literalmente se enamoró o la cautivó Malenia. Curioso, ¿no? O sea, esta era la parte que me faltaba, men. Esta era la parte que me faltaba. Joder. ¿Cómo no me digo? O sea, claro, subí las escaleras, subí las escaleras y fui a la derecha. No me fui a la izquierda. No vi el pasillo de la izquierda. Me cago en mi puta vida, loco. Mira que era simple, ¿eh? O sea, joder. Esciallo. Vale, ahora sí que sí. Ya está. ¡Epa! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no hablo en inglés! ¡Bad! ¡Tú cancuest! O sea, te voy a contestar, pero de mala manera. O sea, tenlo claro. Vale, a ver. Ahí no me he dejado nada, ¿verdad? Allí. No, no. Allí lo cogí. Allí lo cogí. O sea, ahí creo que no me he dejado nada, creo. Ya digo, creo que lo he pillado. Esto tiene entrada, por cierto. No, va a ser un poquito más alto Y gracias por el follow, Diana Solo por curiosidad No Vale Espera un momento porque hemos obtenido el brazo El brazo de ¿En qué sección está la prótesis? Eh La prótesis está en los objetos de misión Sí, puedo, pero Solo Little words Eh, Brale Nos han dado el brazo de Malenia Y es un objeto de visión Milicef Hay que dárselo a Milicef Eh, yes I, I can't I can't, but No, I can't, I can't, no I, I try I, I, I try every day But Eh, yo solo jugar relajado Eh, yo solo jugar relajado No, 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 no Eh, es... Es... Es el... Es el top 5 Sí, pero mi favorito es Fall Out 4, pienso. Milicef, mira lo que he encontrado para ti. ¿Puedo ganar una espada de nuevo? 2 o 3 años más o menos, ganó el juego de propiamente de ese año, es que es en plan de, es que además es que es uno de los grandes juegos de la compañía al fin y al cabo. Entertainment, is my home, is my home. O sea, lo que hago, lo que hago es transmitir un poco por yo jugar y tener a lo mejor un poco de diálogo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, 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 un momento. Que me han dicho una cosa, que me voy a tener que bajar a la perra, así que vamos a ver, terminar un poco. Vamos a ver si me notifica algo más, por cierto, Milicef, que le hemos dado el brazo. Vale, vamos. vale entiendo que hemos completado la par o sea el obtener el brazo era parte de la misión de milicent ok 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 spain y es madrid vamos a por el cuadro el cuadro el cuadro el cuadro que me imagino que estará por aquí arriba creo el cuadro tío el cuadro como se obtenió tendría que estar como por ahí no creo que esté en ley a ver en el cuadro se ve hostia está por aquí no 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 tiene que estar arriba justo arriba nice to meet to tam tú da llena aquí está si conoces el sitio perdón arco arco arpa como que arco arpa esto que pasa se toca tocar la música con los flechos arco fabricado a partir del arpa de un trovador al disparar flechas sus notas aún resuenan lol si lanzan las flechas y suena la música y es lugar los trovadores cantan tanto las honorables hazañas de los campeones al servicio del árbol aureo como sus los desventuradas blasfemios ok let the give me your insta and i can see your works but i have i have happy with i am right now i i i i i don't need the interesting the in that the style i i i like the 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 minimalist the the natural the comento me si dzas it hostia la de twitter funciona a todo esto con el tema de la del cambio a x no sé si funcionará funciona a ver lo voy a tener que ir dejando sinceramente lo voy a tener que ir dejando porque tengo que bajar al perro y no sé muy bien qué más me puede dar tiempo a hacer así en un ratito corto así que lo voy a ir dejando de momento vale vamos a ir porque tendré 50 no no tengo suficiente para subir algo y si hay güis y thanks for you of a diana eso está dicho eso está bien dicho madre mía con dios qué vergüenza me da hablar en inglés bueno lo dicho lo voy a dejar aquí vale lo siento mucho pero me llaman las obligaciones caseras básicamente y es que no sé no sé cuánto tiempo voy a poder estar más vale o no sé si voy a poder estar una hora más media hora más como sé así que como no sé el contenido de nada de tiempo hacer lo dejo por aquí vale así que muchas gracias por pasarte diana ya digo ya lo veré un poquito vale de momento estoy contento con mis banners pero te daré un toque vale gracias